fue el caravanazo por la educación, por las calles de la ciudad de Mendoza que lo veíamos. Con una importante presencia estudiantil y de profesores universitarios, pero también de sectores políticos, porque se juntaron prácticamente dos reclamos. Por un mayor presupuesto para la educación, la consigna era más para la educación y también criticando la presencia de funcionarios del G20 acá en Mendoza. Dos aspectos que tuvo esta movilización que ayer partió desde el acceso oeste, recorrió prácticamente en toda su extensión la calle Colón, Vicente Zapata, su continuación de Colón, y llegó hasta Casa de Gobierno complicando el tránsito vehicular en una hora pico de movimiento de autos en la ciudad de Mendoza.